Bien borrachito me encuentro entre disgustos y tragos Por el amor de una ingrata que ha destrozado mi corazón Aunque el licor es dañino, sigo bebiendo con gusto Solo así calmo mis penas, de aquel mal pago incurable De aquel mal pago incurable Quien no ha llorado por un amor, no ha vivido Hoy que me encuentro borracho, estoy feliz y contento Hoy ni siquiera me lamento, todas mis penas terminaron Todas mis penas se acabaron Y siempre borracho me moriré, por el mal pago de ese amor Ya no hay remedio en esta mi vida, solo el licor me consolará Siempre borracho me moriré, por el mal pago de ese amor Ya no hay remedio en esta mi vida, solo el licor me consolará Arriba, arriba Y arriba las manos a ver los que tienen dos mujeres Con las manos arriba ¿Cuántos, cuántos han venido? Solamente dos Y los que tienen dos chicos Dos enamorados Convenido La mayoría de chicas, ah No las hagan así Después dicen que no ¿Cómo bailan los chicos? De Juventud Pampa Marca Julio Ñopa David Cuipa Y Luchito Ortiz Gracias por la caja de cerveza Gracias amigos ¡Vamos Marilu Pacheco! Ya no vamos, ya no vamos Arriba la gente de Arequipa Queda, 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 queda Queda, queda machito Ahí no más Satanás ¡Qué bonito! Aquí sí se baila y se goza ¡Rico, rico!